En el municipio de Valledupar, 29 colegios privados y 12 oficiales adelantan clases académicas mediante la modalidad de alternancia. El anuncio del regreso a la presencialidad en Valledupar a partir del 1 de marzo en colegios privados y oficiales se suma a la larga lista de regiones que ya iniciaron procesos de alternancia. En el colegio Pablo VI, los alumnos más pequeños, los que cursan preescolar y los del grado quinto fueron los primeros en volver a las aulas de clase, casi un año después que llegara la pandemia al país. Estamos emocionados. Yo no sé quién se emocionará más, si los muchachos, los padres de familia o nosotros, porque este es nuestro quehacer. Y estábamos ávidos de esperando la autorización de Secretaría de Educación, que nos la hizo llegar el día sábado, vía web, y que la pusimos en marcha para el día martes. Vamos a traer a los muchachos por ciclo, para ir corrigiendo, mejorando, o si todo está bien, pues, con el favor de Dios, a finales de marzo debemos tener de todos los grados en alternancia. Algunos muchachos se quedan en casa por patologías, y eso hay que respetarlo, los padres de familia, pero gracias a Dios son la minoría. Si podemos ver el salón que está aquí al fondo, que es transición, pues, está la mayoría, un solo niño, porque hoy está indispuesto y le dijimos al padre de familia que no nos lo hiciera llegar. El bachillerato, especialmente 11, con el favor de Dios, empezamos el lunes. Este lunes hacemos la reunión con los padres de familia primero, se les hace la encuesta y, fundamentado en ese proceso, los traemos. Ya adecuamos los salones, nos tocó cambiar aire por abanico, porque la norma no nos permite el aire acondicionado entre los salones. Ya esperando a que el día lunes iniciemos con 10 y 11, ahí vamos trayendo gradualmente. En el salón que tenemos, 30, sí, lo dividimos en dos sectores, 15 y 15. En una semana vienen del 1 al 15, por orden de lista, apellido, para evitar que un papá que tenga dos niños se le dañe el proceso. Él viene, como es por apellido, coincide con el hermano. Vienen esa semana, los otros 15 que están en la casa deben estar en línea con el docente que está dando la clase con su portátil. Nos tocó adecuar esa parte del internet y estamos, por eso estamos haciéndolo paulatina, probando el internet a ver si nos soporta toda la población. A los padres de familia en la reunión se les habla de los protocolos de bioseguridad, o sea, que hay que respetar los protocolos de bioseguridad. Los padres de familia no entran al colegio, nos los dejan en la puerta, ya se les toma la temperatura y el muchacho va directo a su salón y allá está el profe que tiene clase, esperándolo. O sea, los profes tenemos más trabajo, pero que todo sea por el bienestar de los muchachos y esperando a ver que con los grandes cómo nos va, con los pequeños nos está yendo excelente. Ahora nos faltan los grandecitos, los mayorcitos. Con el aval de la Secretaría de Educación Municipal, 29 colegios privados y 12 oficiales iniciaron las clases presenciales, adoptando los protocolos de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del COVID-19. Los estudiantes deben tener puesto todo el tiempo su tapabocas. Además, se les orientó para abstenerse de tocarse el rostro y compartir materiales y alimentos. El receso escolar será en el salón de clases para evitar aglomeraciones. Siempre deberán compartir con el mismo grupo con el fin de poder controlar la cadena de contagios si hay un caso positivo. Se les toma la temperatura, se les hace la desinfección, vienen con su tapabocas, se les demarca el pupitre en el piso para evitar que se acerque el uno al otro y de esa manera ellos entienden que tienen que respetar ese espacio. Se les da el espacio de un descanso dentro del salón y se les hace una pausa activa para que puedan soportar la jornada, que es corta, gracias a Dios, son cuatro horas máximo, lo dice la norma, y ellos saben a qué vienen. Nueva Clínica de Santo Tomás brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, carrera 10, número 13 C109, Valle Dupar, Cesar, 316-808-7016.